It's my life Muy buena gente, vamos a probar esta página Yo pensé que era un juego, pero no es una página Ater, se llama Ater, ¿qué prefieres? Que te dan dos opciones Entonces uno elige una o la otra Y te dice el porcentaje de gente que eligió esa opción Y la primera es ¿Gano una juerga de compras de 5.000 en cualquier tienda? Está mal traducido porque está en inglés la página y hay que traducir ¿Gano unas vacaciones gratis de 10 días en cualquier de las tiendas? Si son 5.000 dólares, preferiría los 5.000 dólares A ver, no sé, o vacaciones de 10 días es bastante eso No, en el otro 5.000 dólares, en el momento 5.000 dólares Y no, la gente eligió las vacaciones gratis Si, si en cualquier lado El igual que sale mucho más caro de 5.000 dólares Vamos con lo siguiente ¿Qué prefieres? Tener un sable de luz, Star Wars Tener un Pfizer de Star Trek ¿Cuál son los Pfizer? Voy a buscar Ah, las armas esas que disparan rayitos Me gusta más el sable Pero las armas No sé, la verdad No sé El sable Con el twin, twin, twin Ay, no sé, es muy difícil Lo que pasa es que la pistola me da mi seguridad que el sable Pero el twin, twin, tentador El sable A ver Si, si, todo el mundo aquí Elige el sable El 89% Vamos con la siguiente ¿Qué prefieres? Sea un hijo único O tener un padre Ah, esta es dura Esta te pega en el corazón Ser hijo único Debe ser medio feo Tener un padre Tener un padre Si, lo que pasa es que Tener un padre Es que no obtenes a tu madre O cualquiera de los dos Ser un padre Mira, ser hijo único Todo el mundo eligió ser hijo único Y ven, tenes varios hermanos Bueno, esto es complicado ¿Qué prefieres? Lame la pierna de una persona Si dice hola Muerde el dedo de la persona Si dice hola Es que es Esqueroso Eso es medio boluda esta preferencia Morder Antes que la mercy No me va a dar las cosas La... De la mercy Todo el mundo es morder Obviamente Si, si, si Dice ¿Qué prefieres? Estar en el titánico Ser amigo Estar en el titánico Debe ser En el titánico Claro Está mal traducido Ser amigo de Hitler Pero depende Si sos amigo ahora a la distancia Está bien que está muerto Obviamente Estar en titánico Terminar como Jack Es congelado No No Ser amigo de Hitler Ser amigo de Hitler Condeo Estar de cosas feas También Pero el titánico Te morí Bueno, ser amigo de Hitler No sé Está difícil Debe estar en el titánico Ser el amigo de Hitler Ay no, no puedo No sé Que es muy feo Ser el amigo de Hitler Estar en titánico Estar en titánico ¿Quién ganó? A 50,000 Mira 197,000 197,000 4 personas Están de acuerdo Estar en titánico Y 196,000 432 Ser el amigo de Hitler Mira vos Sigamos, sigamos, sigamos con la próxima ¿Qué prefieres? Pierde tus dientes delanteros de un accidente de skate Y así Te bajas todos los dientes Rompe tus manos en una bicicleta Te quedas sin dientes Romper tus manos en una bicicleta Romper tus manos en una bicicleta Pero es la dentadura Romper tus manos Pero las manos se pueden recuperar Lo de los dientes es más complicado Oh, están difíciles Son difíciles Mis hermosos dientes, ¿no? Romperle unas manos Sí Pero después con las manos ¿Qué hago? Después con... Pero se recupera Vamos con las manos A ver qué dijeron Los dientes son feos Claro Eligió todo el mundo las manos 1.149.000 las manos Y 500.000 los dientes ¿Sí? Que los dientes Imagínate lo que te debe de oler ¿Qué prefieres? Estar casado con una persona Móvilamente obesa y fea Que es increíblemente rica Estar casado con una persona georgosa Que recibe asistencia social Ah, pero sí También está complicada No importa la plata Y bueno Obesa y fea Bueno, fea Es increíblemente rica Pero no me interesa la plata de nadie a mí Y claro Estar casado con una persona georgosa Que recibe asistencia social Perfecto Todo el mundo elige eso ¿Pasa que la plata? ¿Que prefieres? Ser sordo y no tener piernas Ser ciego y no tener ... No tengas brazo Eso no dijo de u De su madre Ser sordo y no tener piernas Ser ciego y no tener brazo Son duras estas preguntas Complejo complejo Como de ser sordo Es que serizoso y no tener piernas Yo no puedo, yo soy bonita voy por todos lados y ver si lo veo ser solo todo el mundo eligió un millón trescientas miles de personas en piernas y trescientas mil necesidades digamos pregunta qué prefieres sólo comer cereales para el salón está buena sólo come pastas sólo come pastas en todo el día este es muy real bueno todas son muy bastante me gustan mucho que mi vieja es muy buen año que lo de la paz que ganó la paz y tres mil personas eligieron las pastas contra seiscientas mil si tuvieras que usar uno que usar uno para el resto de su vida preferiría usar guantes feos usar sombrero feo usar guantes feos porque los guantes son más simulados sombrero se ve 800 mil los guantes que prefieres chupar el dedo del pie de un vagabundo durante dos minutos de estar en una jaula con un tejón de miel y un león durante 20 segundos un tejón de miel y un león durante 20 segundos el león si el león está tranquilo no nos pasa nada el león y el león a menos que se usa el control 700 mil personas estar con el león que chupar el dedo del vagabundo teniendo 346 mil personas vamos con el siguiente qué prefieres pelea con un oso o pelear con un león a durísimo con un oso yo siento que de un oso puedo huir no pelear huir de un león no me parece un oso rápido los leones tienen cara bueno el león es un oso también al oso no le ganas ni a palo y un león no no sé con el oso no puedo ser muertes contra un oso 700 mil personas contra un oso y tres y cuatrocientas mil contra un león sigamos con el siguiente qué prefieres ser alto y muy flaco sea aficionado y muy bajo no sé cómo lo tradujeron esto no sé qué es ser aficionado cómo lo está mal traducido ser alto y muy flaco ser aficionado y muy bajo ser alto y flaco ser aficionado y muy alto y flaco ser aficionado y 300 mil aficionado qué prefieres trabajar en el FBI o trabajar en la CIA ajá mirá en el asunto interno o en la CIA en la CIA mira en el FBI 459 mil en la CIA qué prefieres morir por hipotermia es burísimo por hipotermia las dos son duras esta es el peor por hipotermia para mí la de hipotermia es muy fuerte de calor también las dos son feas por hipotermia mira un millón por hipotermia por hipotermia 476 mil digamos qué prefieres siempre estar sudando siempre parecer temblando de frío siempre estar sudando es como muy asqueroso siempre parece temblando pero temblando es muy fuerte abriga un millón temblando y 300 mil subando y si sudando estás todo el día chivado de feo qué prefieres tener acento bitránico o tener acento australiano el británico está cheto británico es más así el británico mira el británico gano 900 mil casi un millón de personas prefieren el acento británico que el australiano el australiano no lo conozco qué prefieres esforzado a mirar televisión todo el tiempo no ver televisión en absoluto no ver televisión en absoluto 800 mil no ver no ver no ver no ver en televisión y 400 mil forscanos no ver televisión poseer una nutria bebé poseer una nutria tengo una nutria poseer un búho mensajer te tengo una nutria está bueno poseer un búho mensajer 200 mil estar en el agua hasta la muerte ser electrocutado es fea las dos electrocutado este electrocutado electrocutado es más fácil más rápido claro un 63% de las personas eligió estar electrocutado antes de un 27 estar ahogado estar en el agua hasta la muerte ahogado qué prefieres comer solo comida china todo el tiempo comer solo comida mexicana toda la comida con mexicana mexicana mira la china van a lucina 600 mil personas la china y 500 mil personas la mexicana qué prefieres tener pelo al suelo y nunca lo cortes de nuevo afeitarse calvo todas las mañanas yo estoy casi calvo me gustaría tener pelo pero no hasta el suelo este estuvo peleada mira 326 mil personas 50 y 50 qué prefieres mata a Godzilla y destruye la mitad de la ciudad por eso por eso todos te conocerán matar a Godzilla pero Godzilla es bueno Godzilla nos ayudó mata a crack al Kraken y salvar a la ciudad de una futura catástrofe sin que nadie lo se Godzilla es bueno pero Godzilla no hay que matarlo y el Kraken y el Kraken el Kraken no existe bueno Godzilla tampoco existe no es que existe el Kraken matar al Kraken si porque no el Kraken no era el Kraken el Kraken el Kraken es malo bueno no es malo es una bestia mitológica pero el Godzilla Godzilla es buenísimo tiene un corazón enorme viste todo el mundo eligió el Kraken y si el Godzilla que te hizo Godzilla que te hizo Godzilla que prefieres mata a una persona que conoces matar a tres extraños ajá no ninguno son horribles las dos las dos opciones mata a una persona que conoces mata a tres no pero una persona que conozco capaz que que si no le quiero tanto a quien no quiero tanto no matar a tres extraños pero esos tres extraños están poniendo juego mis sentimientos no mataría a nadie matar a tres extraños pero ahí mueren tres capaz que una persona que conozca se está muriendo y matar a tres ganó matar a tres extraños casi un millón de personas contra aquí el 64% eligió matar a un extraño a tres extraños a tres estás matando a tres personas en vez de el triple de malos que prefieres tienes que moverte a cuatro patas todo el tiempo solo has ruido de animales claro solo hacer ruido de animales no comunicarse no no ser verborrágico hablar en castellano en español si lo serías gracioso y ex en el golpe parece ahí taca 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 mover cuatro patas y si 700 mil personas ganó con un 58% moverse en cuatro patas con un 42% hacer ruido de animales extraños no extraño animales que prefieres tienes que usar el leotardos rojo de cuerpo completo el día de tu boda tontera haga que la persona que se va a casar ese día use el leotardos rojo de cuerpo completo ese sería gracioso pero no podía en situaciones incómodas he puesto situaciones incómodas no este usar yo el otro mira eligió más un 67% eligió que la otra persona usar el leotardos rojo vamos con el siguiente que prefieres obtener 20 dólares sea feliz con frecuencia por un día ser feliz mira ganar los 20 dólares que los 20 dólares después compran tu felicidad porque con esos 20 dólares vas y te compras un montón de cosas caramelo 60% eligió los 20 dólares un 40% ser feliz con un día que prefieres mira tu película favorita de repetición durante un tiempo completo un día completo mira la lista de reproducción infinita de Nick ignoran en una vez no este tío un millón mirar tu película favorita yo Matrix te vi como ocho veces en un día nada nada mentira no se puede ver ¿qué prefieres? ser telequinético o ser telepático telequinético es el que mueve las cosas telepático es pero la telepatía pasa de moda con el celular con el whatsapp manda un coso telequinético obvio obvio a no ser telequinético 900.000 personas con 55 telepático 40 bueno aunque podemos usar la telepatía para otras cosas ¿no? ¿y qué prefieres escuchar a los Beatles escuchar a los Rolling Stones? me gustan los dos es difícil los Beatles son lindos y los Rolling Stones tienen buenos temas las Beatles son más suaves los Rolling voy a escuchar a los Rolling ganan los Beatles 800.000 personas un 61% a escuchar a los Beatles un 39% ganan los Rolling Stones digamos ¿qué prefieres? tener un ceseo o tener un ojo vago? ¿un ceseo? ¿un ceseo? ¿cuál es el que? vas a estudiar la fast thing este es el ceseo tener un ojo vago no un ceseo ganó el ceseo un casi un millón de personas un 65% y 500.000 personas un 35% tener un ojo vago ¿qué prefieres? ser atropellado por un auto y morir mata cinco niños pequeños con tu auto es dura esto ser un cinco vidas por tu vida ¿sí? toda la gente eligió el 66% eligió ser atropellado y matar a los niños pequeños con tu auto son cinco niños si fue seguro tampoco pero bueno ¿qué prefieres? duerme en el piso usando pijama pero no tienes almohada ahora en el piso completamente desnudo pero tener una almohada depende del clima depende del clima porque yo he dormido en el piso teniendo una almohada y en verano ¿cómo? está bueno bueno a mí me gusta ¿y el piso con pijama? yo no uso pijama sin pijama sin pijama sin pijama pero tener excelentes bueno otro más y la última ¿qué prefieres? muestra a tus amigos y familiares toda tu historia de internet uh eso es durísimo vivir cerca de un volcán activo no sé no sé Gracias.